¡Gracias! ¡Solo venido a Porto! ¡Asa esto nos da mucho gusto! ¡Esto nos está esperando mucho tiempo! ¡Que se cumpla y ya! ¡Gracias! ¡Que estemos felices! ¡Estamos contentos! ¡Que tengamos un buen día! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud papito! ¡Salud mi amor! ¡Salud! 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 ¡Mara! ¡Mira! ¡Salud! ¡Salud! ¡Está rico el vino! ¡Está rico el vino! ¡Claro! ¡Bien rico el vino! ¿Dónde pide la receta? ¡Y no fue de sobre! ¡Las cantidades! ¡No! gradas son ligas. ¡Las días! ¡Muchas gracias! ¡Que este momento no se mueve! ¡Helizade! rock Lucho fueron las emocionadas palabras hablo Lucho, hablo yo ya que hable Diego, todo tiene que hablar a Lutí va a hablar la esposa porque me tengo que inspirar no te pide mucho mamá te pide mucho charo un, dos, tres un, dos, tres mucho gusto si, te pide mucho si, te pide mucho si, te pide mucho dale esa una la cita de ella ya está hola mami ahora que apretó no no ya ya Lucho va a hablar ya sigue la vaca ya papi tu también tienes que estar ahí para que salgan juntos eso fue todo una palabra una palabra no, quien quiere escuchar pero yo quiero oír pregúntale a Jaime yo escuché lo que dijo es a nombre de los zapatos ahora dice Charo que va a hablar ya ya va a llorar no, no voy a llorar me siento muy contenta ya va a llorar me siento emocionada estoy muy emocionada porque la verdad esto lo hemos esperado con muchas ansias y bueno ya se dio yo sé que mis hijos también están muy contentos mi papá mi papito que siempre venía yo rezo todos los días y se llevó así que en el año nuevo remontamos los galones ya salud 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 así como hoy con bastante vino sí con mi vino yo no voy a embaracear eso va a ser con mi vino la tía la tía va a hablar Jaime Jaime ya estamos borrachos mi madre salud Jaime unas palabras tía estás contenta estoy súper súper contenta ya no tengo palabras porque ya se la dije a Jaime ayer cuando le di la paniquita salud fue la primarita en salud tenga mucha suerte mucha felicidad Chattoloco Pataplan sí que fuiste la primerita sí por supuesto que soy la primera porque soy su única tía yo era la segunda tía no fue la segunda tía un saludo de que ahora hemos venido para que te vea cañada ya pues justo con la llegada de su papá estamos muy contentos con ellos mira también está contenta su casa está feliz su casa ha reconocido su cuarto su cuarto al martincito le dio besos le dio besos le dio besos le cuento estamos contentos con ella pero ahí vamos ahí vamos haciéndola recordar de contras salud salud La Biblia Firmate a ti, que no sea muy largo porque es 10 minutos. ¿Cómo estás? Hola, estamos contentos, hemos hecho un viaje bonito, estamos contentos en Perú, todo bien con la domina, estamos súper felices en su casa, contenta como viene ahí con Jaime, y comiendo su chicha, y está mirando su cerichita, y estamos muy contentos. Jaime, no le voy a poner con Jaime, no le pongas mi cancha, no, mi cancha ni nada, solo es que el cerichita no me sirva. Primera parte.